Música Me dejaron querer cantar, además de la luna y el sol Estaban las cosas del mar, que conmigo vuelvo a corredor Corrido en un par de caderos, chacanes de los argentinos Mi talento pupila y salero, pa' poder estar muy arrastrado Muy poquita cosa, esa es la verdad Pero soy dichiosa, muriendo cantar Soy de los brazos, chacanes, que al mundo tiene su leche Hija de pares, gitano Y llevo sangre de rey en la palma de la mano Yo quisiera morir de la luna, que a nacer recogía Panamá Que cerraste a mis ojos la luna, y se llena mis labios el sol Yo no envío de nadie la suerte, solo mismo el pago real Que orgulloso recibe la muerte, y del mundo orgulloso se da Muy poquita cosa, muy poquita cosa, esa es la verdad Muy graciosa, muriendo cantar Soy de las brazos, chacanes, que al mundo pita su leche Hija de pares, gitano Y llevo sangre de rey en la palma de la mano Y llevo sangre de rey en la palma de la mano Soy de las brazos, chacanes Muchas gracias Esto es, bueno, y lo demás tendría Aplausos